Por un 51 votos contra 48, los senadores estadounidenses aprobaron una medida presupuestaria que allana el camino hacia la revocatoria de la ley sanitaria del presidente Barack Obama. La Casa Blanca lamentó el paso dado por los legisladores republicanos. El Congreso de Estados Unidos debe ser sabio en entender exactamente hacia dónde está apuntando. Debe entender cuáles serán las consecuencias al tomar esta decisión. Pero según el senador de Wyoming, Mike Enzi, esta resolución establecerá el escenario para el verdadero alivio legislativo de Obamacare. El puente de Obamacare se está derrumbando y estamos enviando un equipo de rescate. Luego construiremos nuevos puentes y finalmente cuando estos nuevos puentes estén listos, cerraremos el viejo puente. Pero la visión y los argumentos son completamente contradictorios desde el punto de vista del senador por Vermont, Bernie Sanders. Hasta 30 millones de estadounidenses perderán su atención médica, lo que traerá como consecuencia que miles de personas se mueran. Porque si usted no tiene seguro de salud y no puede ir al médico o al hospital, se muere. Sanders sostuvo ante los miembros del Senado que los republicanos no tienen un plan ni una idea concreta de la iniciativa que reemplazará a la existente ley sanitaria. Sin embargo, el presidente electo Donald Trump asegura que su administración sí tiene una propuesta que será presentada el mismo día y hora cuando el Obamacare sea revocado. Aproximadamente unos 8 millones de hispanos en Estados Unidos son beneficiados por la ley de Obamacare. Los legisladores demócratas dicen que al abolir esta ley solo beneficiaría a las aseguradoras de salud, mientras los republicanos dicen que la ley es muy costosa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.